Un domiciliario, un adulto mayor de 72 años y un menor de edad, integrantes de una misma familia, fueron atacados a machete por un grupo de robamangos cuando les llamaron la atención de no robarse el fruto que colgaba del árbol de la terraza de su vivienda. El hecho ocurrió a tempranas horas del día del pasado domingo. Los delincuentes, porque así se les debe llamar esta clase de personas que sin piedad atacan a la comunidad, luego de cometer la agresión huyeron dejando a sus víctimas heridas en distintas partes del cuerpo. Dos de los lesionados se encuentran recibiendo atención médica en un centro asistencial y temen por su vida ya que estos sujetos los amenazaron.